Todas las alajot que tienen que ver con el Betamigdash, inclusive en el año, no solamente en el 9 de ab. Y quedamos al final que había hasta una costumbre de que cuando uno iba por primera vez al cóctel, tenía que rasgarse la prenda porque lo que está habiendo ahí es lo que quedó del Betamigdash destruido. Porque el cóctel era la pared de contención. Pero bueno, entonces una vez que uno que va la primera vez tendría que hacerlo. Estrictamente así sería la ley. Nada más que hoy en día, uno que vive en Israel, vas una vez por mes o vas cada dos semanas, o en el año a lo mejor fuiste tres o cuatro veces. Es como que es algo que es cotidiano, que vas. Entonces, la verdad que te trae súper alegría ir al cóctel. Por eso quedó como más artificial esta ley de desgarrarte. Porque es más que verdad. Pero en frío la alajada es que cuando uno va por primera vez y lo ve por primera vez, tiene que rasgarse la vestimenta. Eso es lo que vimos recién. Voy a terminar con algo de lo que tenemos que mejorar hoy en día. Que es, ¿no? Al fin y al cabo, ¿para qué hacemos el tani? ¿Para qué hacemos el ayuno? Hay que hacerte yuva. Antes de terminar con lo mío. ¿Quieren preguntar algo o no? Hoy estuvieron más callados en las preguntas. Puede ser porque... Me parece que porque los limité en las preguntas, porque las preguntas solamente pueden ser de Tijabea. Entonces están limitados en lo que pueden preguntar. Pero bueno, porque en Tijabea no se puede estudiar todavía. Solamente se puede de Tijabea. Bueno, pero si no hay ninguna pregunta, voy a terminar estos cinco minutos con algo más. Y Oshua y Lili quieren preguntar. Sí. Escucho. Tiene que prender el micrófono. Porque yo te los había apagado. Una preguntita rápida. Y si lleva tiempo contestarla, no tiene por qué contestármela. Con respecto a uno de los videos que usted hizo hoy, cuando comentaba que Barcansa, uno de los sabios tenían, o los de Shamedrín, creo que tenían que tomar la decisión, si le daban pena de muerte o no, y si llevaban el corbán o no. Lo que a mí me quedó colgado es cómo es posible que recaiga. O sea, que después los demás dijeron por la decisión de Erronia o algo así, fue de que... Se destruyó el templo. ...de otras personas. Sí. Sí. Es factible algo así, por ejemplo, yo lo comparo también con Benéa, con Akiva, cuando lo nombró a Barcoco a Magía. Pensó, pensó que Barcoco iba a ser Magía. No lo nombró, pensó, pensó que iba a ser Magía. No, 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 pensó que como algo así, digamos, tan grande pueda... Puede pasar. O sea, tu pregunta es, ¿podría, puede haber un, puede ser que de repente un rap se equivoque en algo? Esa es tu pregunta. Sí, digamos. Bueno, te voy a contestar. El mase que me está echando a Lili es el que les conté de Barcamsa, que se acuerdan que esta persona para vengarse lleva un corbán, al corbán le hace un defecto, lo presenta y lo jacán dice, ¿cómo vamos a... no podemos hacer un sacrificio que tiene un defecto? Entonces dijeron, no, hagámoslo para que haya Shalom con Roma, porque si no, nos van a destruir. Entonces vino un rap y dijo, no, no se puede, es un corbán con defecto, no se puede. Ah, entonces esta persona está provocando que nos maten. Entonces habría que esta persona no vuelva a los romanos y le diga lo que pasó aquí, porque si no, nos van a maltratar. Entonces, a lo mejor había que... Él tenía un din de Rodef, como que él nos partía para matar, entonces había que matarlo antes para que, por culpa de él, no mueran millones de personas. Entonces dijeron, ¿cómo? ¿Que van a matar a una persona porque le hizo un defecto, un sacrificio? No, no. Obvio que no era por eso, pero se mantuvo firme, cerrado, y entonces le hicieron caso. Entonces dice la Gemara, por ser tan estricto, cerrado, vino la destrucción del templo. Sí. Te pregunta Lili, ¿cómo puede ser? Te contesto. No es específicamente... Ah, por ese detalle vino la destrucción del templo, no. Ese detalle es un ejemplo, un ejemplo de que en la época de la destrucción del templo, a veces los rabanín tomaban la ley de manera muy estricta, mecánica, y faltaba ver la esencia de esa ley. Y al no ver la esencia de la ley, provocaron indirectamente que caigamos a la destrucción del templo. ¿Por qué? Eso es lo que quiere decir así. Que cuando estudiamos la ley, también hay que ver la esencia. ¿Y qué es la esencia de la ley? La esencia de la ley, por ejemplo, es que si hay peligro de vida, se desplaza la ley. ¿No? Piku Aznefesh 2G. Por ejemplo, en peligro de vida se puede violar Shabbat. Si ve, no, no se puede violar Shabbat. Shabbat es Shabbat. Pero se va a morir esa persona. No. Hay un alajá que si está en peligro de vida, puedo tomar el auto, agarro la ambulancia, y se va al hospital rápido para salvarle la vida. Y no estás violando Shabbat porque estás salvando la vida. O sea, la alajá no es técnica fría. Tiene, es inteligente la alajá. Tiene esencia. Lo que está diciendo Nesha Gemara, está criticando que en esa época a lo mejor eran muy meticulosos. En la ley fría y no iban al porqué y a la esencia. Y en eso estuvieron mal. Rabi Akiva sería otro ejemplo de que no. Rabi Akiva es otro ejemplo, es otro tema. Es que Barcova tenía el potencial para ser el Mashiach. Barcova tenía el potencial. Y por eso Rabi Akiva pensaba que Barcova iba a ser el Mashiach. Pero después Barcova se portó mal y no lo mereció y lo perdió. Ahora, son dos casos diferentes de Rabanín, que en su época dijeron algo. Ahora tenemos que saber. Lo que dice el Rab no es palabra santa. Es la palabra de Hashem. A veces el Rab da su opinión. A veces el Rab te trae la tradición oral. Cuando el Rab te trae la tradición oral no es lo que discutir. Cuando el Rab te trae una explicación de un basú y te lo demuestra, está bien, si te lo demuestra no es lo que discutir. Pero si te trae una suposición, es discutible, no hay problema. Puede haber un Rab que diga sí, puede haber un Rab que diga. Obvio. La ley queda según lo que dicen la mayoría de Hashem y así queda la ley. Pero es posible, sí, es posible que haya equivocación. Tenemos una Gemara entera, una Maségete entera, de qué pasaba si en el Sanedrín se equivocaban en algo y qué había que hacer si se equivocaban. O sea que el ser humano no es Dios. El ser humano se puede equivocar. ¿Te contesté la pregunta? Sí, sí, sí. Muy bien, muchas gracias, Rab. Muy bien, muy bien. Ahora, de nuevo, que existe la equivocación, ahora digamos, ah, bueno, entonces se equivocan, entonces... No, no, obvio que obedezco a los hajamim, obvio que los hajamim son la tradición oral, la Torah oral, perfecto. Nada más, yo expliqué que sí existe la posibilidad de que se equivoquen, eso. Pero, obvio que hay, hay, hay que saber cómo es la ley, la ley, que es lo que estoy obligado a obedecer, que es lo que no estoy obligado, que sí, que no. Hay leyes para todo. Terminemos diciendo esto. Que, siempre volvemos a esto, pero es el punto. La destrucción del segundo templo no vino porque no eran gente religiosa. Eran gente religiosa. O sea, se ponían el tefilín, cumplían Shabbat y cumplían todo. Las misbot del hombre a Dios las cumplían. Lo que no cumplían eran del hombre al hombre. Ese fue el fracaso en la destrucción del segundo templo. Del hombre al hombre estábamos mal. Del hombre al hombre. Y el pecado del hombre al hombre es crucial para los ojos de Dios. Dios no puede ver que entre nosotros no nos llevemos bien. No puede ser que haya guerra y no haya hermandad. No puede pasar eso. Y si no hay eso, no hay templo. No, es como que Dios dice, ustedes están peleados, no hay templo. ¿Quieren templo? Estén unidos. ¿Quieren templo? Estén unidos. Pero primero, unidos. No, pero estamos con ti. No quiero, es que están conmigo. Primero, quiero que estén bien entre ustedes. Obvio, obvio que también hay que estar bien con Dios. Hay que estar bien con el hombre y con Dios. Pero Dios primero, primero, la base para construir una sociedad sana, la base, es llevarse bien. Si no nos llevamos bien entre nosotros, no hay nada. Sobre eso construyo ahora mi relación con Dios. Dios, perfecto. Obvio que a eso vamos. Pero entre nosotros tenemos que... O sea, Dios no soporta, Dios no soporta esos tzadikim que son súper tzadikim para ellos y al otro le resbala o lo pisotean. Eso no es ningún tzadik. Si una persona pisotea adentro, no es tzadik. No, es tzadik. Mirá qué religioso que es. Mirá cómo se ve. Mirá cómo cuida a Tashir. Mirá cómo cuida a Yapa. No, no, no. No es ningún tzadik. Si está diciendo la Yonar Rab, está hablando mal del otro. Si está hablando... Si está avergonzando a otro hermano de él, a otro hermano yudí, no sé, diciendo algo y lo avergonzó. Eso no es. Eso no es tzadik. A Yen no soporta esos tipos de tzadikim. ¿Se entendió? O sea, primero haga... O sea, eso no lo llaman tzadik. Porque para ser tzadik, primero tiene que ser bueno del hombre al hombre. Y después, y del hombre a Dios. Si no, no es tzadik. Y eso es lo que tenemos que corregir. Si algo tenemos que concentrarnos hoy es hacerte yubá de todas las cosas. Traten de prestar atención en que no están bien del hombre al prójimo. Y todo eso traten de corregirlo. Traten de corregirlo. Todo eso, corregirlo siempre. Obvio que hay que corregir todo. También lo que es el mal del hombre a Dios. Pero yo digo que tzadikim, centralmente, en la destrucción del templo, tiene que ver más con el pecado del hombre al hombre. Entonces, no odio gratuito, sino amor gratuito. Abad Hina. Bueno, hoy estudiamos de todo. ¿Qué quería hablar? ¿Quería decir algo? ¿Tzadikim es una ley sabínica o es la Torah? ¿Qué? ¿Tzadikim? Sí, sí, sab. Todo rabínico. Todo tzadikim es rabínico. ¿Está bien? Gracias, sab. Kipur es de la Torah. Todos los ayunos fuera de Kipur son rabínicos. Muy bien. Muy bien. Semana que viene, Besarat Hashem con el Betamigdash construido. Besarat Hashem con el Betamigdash. Se dice que ahora en Minjá, ahora estamos en Minjá. Acá en Israel estamos terminando tzadikim, como que ya nace el Magíac. Si Dios quiere, ya viene la esperanza. Por eso ya en la sinagoga nos podemos sentar en los asientos, etc. Bueno, Besarat Hashem, domingo que viene, Grupo Zoom, seguimos estudiando. Las clases de YouTube se las voy mandando. Ahora le pongo los nombres y les mando las clases. No saludo, no se acostumbra a saludar. Bueno. Tzom y Ail. Ayuno beneficioso, Tzom, Takal. Y ayuno fácil. Azulo con Tejuvá. No se saluda, puse la mano. Bueno. Udaimon vivo, subiendo las clases, le subí de todo. Hoy vieron de toda la tefilada, de todo el cóctel y explicaciones de Tijabeab. Pueden estudiar mucho.